Se registró un enfrentamiento entre civiles armados y militares. La balacera se registró en la carretera 200 a Barra de Navidad, a la altura de las cumbres en Tomatlán. En el punto, militares fueron agredidos a tiros por varios sujetos armados que viajaban en camionetas. De inmediato se respondió el fuego y por varios minutos se registró el enfrentamiento. A consecuencia, los sujetos armados cerraron las carreteras, incendiando camiones de carga y uno de pasajeros. Trascendió que hay una persona civil fallecida luego de la balacera. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.